Aprender a convivir con el lobo, esto es por lo que apuesta Sofía González Verdasco, vaqueira de Alzada y una de las tres protagonistas del documental de la ONG WWF en Tierra de Todos. Esta somedana defiende que sólo se puede alcanzar el equilibrio natural mediante la coexistencia de lobos y ganaderos. Conmigo pues podían reflejar esa transición, ese cambio de mentalidad, de dejar de ver al lobo como una limaña, a convertirlo en un recurso con el que poder vivir. Sofía ha experimentado una profunda transformación vital, pasando de temer al lobo a aceptarlo como un eslabón imprescindible. Me inculcaron el odio al lobo, era nuestro enemigo, era el que... contra lo que teníamos que luchar para nuestra supervivencia. Yo poco a poco fui transformando ese pensamiento, evolucionando hacia darme cuenta de la importancia que tenía el lobo en los ecosistemas. Ahora Sofía transmite su filosofía por medio de su empresa de ecoturismo a aquellos que acuden a su medio y descubren que los culpables de este entorno privilegiado son lobos y ganaderos a partes iguales.